saludamos a todos los amigos del canal red viral favini recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campana y así estarán notificados de todo nuestro contenido el príncipe felipe marido de la reina isabel segunda murió a los 99 años anunció el palacio de burkingham este viernes con profundo pesar su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo su alteza real el príncipe felipe duque de edimburgo se lee en el comunicado del palacio de burkingham su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de windsor el duque de edimburgo se casó en 1947 con la entonces princesa isabel cinco años antes de que ella se convirtiera en reina y fue el consorte real con más años de servicio en la historia británica el primer ministro británico boris johnson dijo que el duque de edimburgo inspiró la vida de innumerables jóvenes ayudó a dirigir a la familia real y la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional agregó desde downing street residencia del primer ministro johnson también recordó al príncipe felipe como uno de los últimos sobrevivientes de los que lucharon en la segunda guerra mundial de ese conflicto tomó una ética de servicio que aplicó durante los cambios sin precedentes de la posguerra dijo johnson en marzo el duque de edimburgo dejó el hospital desde una estadía de un mes para recibir tratamiento se sometió a un procedimiento por una afección cardíaca preexistente en el hospital londinense saint bartolomeos la bandera en el palacio de burkingham se bajó a media asta y se colocó un aviso en las puertas tras el anuncio de la muerte del duque tanto en el palacio como en el castillo de windsor la gente comenzó a dejar tributos florales el funeral del príncipe felipe se lleva a cabo en la capilla de san jorge en windsor pero los arreglos para el funeral fueron revisados debido a la pandemia del coronavirus informó el colegio de armas en un comunicado en el que se agrega que no será un funeral de estado y que no se instalará una capilla ardiente los arreglos funerarios han sido revisados en vista de las circunstancias imperantes derivadas de la pandemia de kobe 19 y se solicita con pesar que los miembros del público no intenten asistir o participar en ninguno de los eventos que componen el funeral nicolás guiche corresponsal real de la bbc dijo en este es un momento de verdadera tristeza nacional y un momento de tristeza sobre todo por supuesto para la reina que perdió al que fue su marido durante 73 años agregó que el príncipe felipe hizo una gran contribución al éxito del reinado de la reina y describió al duque como absolutamente leal en su creencia en la importancia del papel que estaba cumpliendo la reina y en su deber de apoyarla fue la importancia de la solidez de esa relación de su matrimonio y lo que fue tan crucial para el éxito de su reinado el príncipe felipe y la reina tuvieron cuatro hijos ocho nietos y diez bisnietos su primer hijo el príncipe de gales el príncipe caldo nació en 1948 seguido de su hermana la princesa ana en 1950 el duque jorge el príncipe andrés en 1960 y el conde wizards el príncipe eduardo en 1964 paz en su tumba informó para ustedes andrea muñoz y si te gustó este vídeo regálanos un like hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias